Hola que tal amigos de ZMG Noticias, que se temen los saluda con gusto Sergio Enrique Hernández, estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo en los arcos de los portales de aquí de la presidencia municipal de Guadalajara, donde se realiza la primera feria de la miel en Guadalajara. Esta feria de la miel que ha recorrido distintos municipios como Zapopan, donde ya se ha realizado y que ahora visita aquí la capital del estado con diferentes productos que tienen que ver con la miel, productos naturales, productos que ayudan, productos que sirven también para promover la apicultura aquí en Guadalajara, productores jaliscienses y que también tiene usos medicinales y vamos a platicar precisamente de eso. Pues en este día se estuvo realizando una plática acerca de apiterapia en la que se habla de la salud y bienestar a través de productos de la colmena. Vamos a platicar con la apiterapeuta Alfonso Díaz, que es el que realizó esta conferencia, esta plática aquí en los portales de Palacio Municipal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Platíquenos a grandes rasgos, ¿qué es la apiterapia? La apiterapia. La apiterapia es una medicina alternativa, se considera aquí en México, que nos funciona para restablecer la salud, en donde se utilizan todos los productos de la colmena. ¿Verdad? Y lo más interesante, lo que a las personas más les llama la atención, que es el veneno de la abeja, que es la apitrocina. Se hace una micropunción con un agujón de unas abejitas que ya están muertas y se ve primero si la persona tiene alguna alergia, tiene alguna reacción no debida y no se le podría aplicar la apiterapia, pero si no ocurre ninguna alteración, entonces es candidato para aplicarle la apiterapia. Ahí mismo se tiene que ir ensamblando todo el producto de la colmena. Vamos a hablar del propóleo, por ejemplo. El propóleo nos da una estabilidad al sistema inmunológico, en el que nos regula también el pH, el gástrico, para evitarnos las agruras, que nos causan la irritabilidad en el esófago, la comida muy condimentada por consumir alcohol, y nos va a limpiar también el propóleo, las encías, nos va a evitar que se nos formen bacterias. Y podríamos seguir también con el polen. El polen es un elemento que tiene 22 aminoácidos, lo traen las abejitas de las flores. Esos 22 aminoácidos son los que necesita el hombre para vivir y tiene tres veces más proteína que la carne. Aparte, tiene todo el complejo B, que nos va a dar una satisfacción, es como aceptar a las neuronas, y te sientes muy bien y muy fuerte. Así se consume una cucharadita sopera en las mañanas. También nos ayuda para la feintestinal. El otro elemento sería la jalea real. La jalea real lo que nos va a ayudar es a detener la vejez prematura. Nos va a detener ese envejecimiento que nos ha causado por todo el estrés oxidativo que ocurre en nuestro medio ambiente, como la contaminación del agua, la contaminación del aire. También para esto nos van a servir las mieles. Las mieles, todas las mieles nos abonan a que nos limpiemos el cuerpo, nos desinflamos y nos nutramos de mejores alimentos y naturales. Así es, sobre todo eso que acabas de mencionar, que es a través de productos naturales que se hace ese apoyo a la salud de las personas. Sí, ese apoyo, esa reconstrucción de la salud que se perdió por el trabajo que tiene uno. No puedes a veces comer a tus horas, te desvelas, te desgastas y no sabes cómo suplirlo. Así que en lugar de comer unas pastillas, unas vitaminas, un polivitamínico, te comes los productos de la colmena, te vas a restaurar más pronto y mejor. ¿Puede platicar el apoyo que da este tipo de apoyos para algunas enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso? Sí, principalmente la pitoxina nos funciona para la artritis, artrosis y tiene que ver con todas las conexiones neuronales, como tiene dopamina, serotonina, nos da una satisfacción, algo placentero que nos sirve para eliminar la depresión. Entre otros muchísimos beneficios que tiene, porque también nos sirve para detener las varices, para desinflamar la hernia de disco, para tener el sistema inmunológico regular. Y ya lo último, los últimos estudios que están muy bien documentados en los Estados Unidos para eliminar el cáncer de mama. Y también hay fines cosméticos, estéticos. Sí, eso es ya lo último, lo más estudiado, en la que en las líneas de expresión que se nos forman por el transcurso del tiempo, por la vejez, se ponen los productos de pitoxina. Y entonces esta hace que el cuerpo comience a generar de nuevo cuenta el elemento para cubrir esa ruguita que teníamos. La va cubriendo, la va eliminando lentamente. Así mismo va cubriendo y va haciendo que el cuerpo produzca ese colágeno que nos falta en la piel. Y ese mismo colágeno que nos falta en articulaciones grandes o pequeñas, en los músculos, en los nervios. Colágeno que se va produciendo de manera natural sin necesidad de meter ningún químico. Lo estimula y el cuerpo lo vuelve a generar. Correcto. Y platíquenos, ¿qué están haciendo ahorita? Decían que iba a hacer la muestra para ver si eran alérgicos, ¿no? Sí, aquí tenemos el veneno de abeja, se ve muy pequeñita la abejita, se ve muy inocente, pero es muy potente, es sumamente potente. Hay que manejarlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, para que no vayas a tener ningún accidente, que una persona sea demasiado alérgica, porque todos somos alérgicos al piquete de la abeja, algunos menos. Pero toda la persona que le pique a algún animal consoñoso va a tener una reacción. Aquí lo que hay que cuidar es que no sea muy fuerte esa reacción. Y tenemos aquí que estamos haciendo pruebas y ya les pusieron a estas personas su prueba. Estamos esperando cinco minutos y ya una vez que tenga esos cinco minutos, se le va a poner en la zona localizada los puntitos de apiterapia de acupuntura. Si gusta, ya... Ah, mire, aquí le está poniendo a esa persona. Esto que está aplicando ya es el veneno. Ya, ya ya es el veneno. Y está poniendo en las varices. Sí. Si mira, la varices que se van a ir desvaneciendo, es decir, varices mismas, que se van a ir desvaneciendo. Ese grosor se va a ir viendo. Ahora, ya que si le interesa el agua. ¿Qué es lo que tiene el veneno, la pitoxina? Sí. Va a ir desvaneciendo todo ese grosor lentamente para que no cause ningún trombo. Correcto. Y en el caso de que alguien manifieste que sí es alérgico, la reacción aquí se podría controlar. Aquí tenemos hexametasonas, betametasonas. Pero por la cantidad de veneno que se pone, nunca ocurre ninguna alteración en los venenos. Ocurren cuando sujetas la abeja completa y la pones listo, porque se entierra más milímetros y descarga más veneno que normal. Estamos hablando de 15, 18 microgramos. Cuando la abeja, ella por sí sola, los músculos que tiene, integra muy fuerte, muy rápido el veneno. En 20 segundos ya descargó el 90%. Cuando la abeja anda volando silvestre. Y aquí con nosotros, pues es un microgramo por función, entonces no existe ese riesgo. Correcto. Finalmente, ¿hasta qué horas van a estar aplicando esta prueba e invitar a la gente a que participe? Ah, mira, si invitamos diario, vamos a tener la plática aquí de 1 a 2 de la tarde. Y de 2 a 3 ya aplicamos a las personas que lo quieran experimentar. Pues la mayoría de ellas ya se han aplicado en otros lugares abejas. Pero aquí es sin dolor, sin riesgo y muy benéfico para la salud. Véngase mañana y véngase lunes para darles una prueba de esta terapia alterna que es muy noble y muy benéfica. Muy bien. Por último, un mensaje para precisamente que confíen en este tipo de la apicultura y la apiterapia. Sí, es muy buena, muy buena la apiterapia. La apiterapia tendría que acercarse a una persona profesional para que no tenga ningún riesgo. Le digo, el riesgo que se ha venido haciendo aquí en México cuando los apiterapietas colocan la abeja completa. Es algo traumático para el cuerpo. Siente que lo está agrediendo y puede sí tener una reacción no muy apropiada. Pero aquí no, aquí es una técnica de chile que se despende la hijoncita o la vejita ya muerta y se van poniendo los puntos. Muy bien. Pues le agradezco mucho el apiterapia Alfonso Díaz. Muchas gracias por este tiempo para platicar con nosotros en ZMG Notas. Un gusto, de aquí los esperamos. Muchas gracias. Pues bien, aquí va a continuar la Feria de la Miel todavía hasta el lunes 20 con diferentes productos, diferentes, pues todo lo que tenga que ver derivado de la miel y de la abeja, todo el producto de la colmena. Soy Sergio Enrique Hernández, le digo gracias y hasta la próxima.